El área de seguridad física de la concesionaria Ruta del Sol se encarga de la vigilancia de diferentes sectores de la empresa y este trabajo es realizado por madres cabeza de hogar que tienen la prioridad al momento de su contratación. La política siempre ha sido por parte de la gerencia y en desarrollo de la intención de la organización es que a este tipo de personas les demos siempre la oportunidad y así la gerencia ha logrado establecer varias áreas como desempeñarse para operadoras del centro de información y como guardas de vigilancia dentro de nuestro dispositivo general de seguridad. Algunas de las cualidades que se tienen en cuenta para la contratación son el compromiso, la responsabilidad y la dedicación laboral con el fin de prestar al usuario el mejor servicio. Es una labor bastante comprometedora, es una labor bastante difícil, toca trabajar periodos extensos, toca hacer turnos nocturnos y son niñas que han demostrado un alto compromiso con el trabajo. Astrid Osorio y Joandi Gómez son dos de las mujeres que actualmente hacen parte de este grupo de mujeres. Pues es un sacrificio grandísimo porque todo lo que tengo que hacer para sacarlos a ellos adelante, están estudiando, incluso yo también estoy estudiando, vivo con mis dos bebés, uno de 13, uno de 8. Es muy escasito que le den trabajo así a acá a las mujeres a nivel, digamos, nacionales porque a veces dicen que este trabajo es para hombres y a veces le niegan oportunidad a uno, pero acá nos han dado la oportunidad a las madres cabeza de hogar. Para mí ha sido muy satisfactorio, muy enriquecedor, he aprendido muchísimas cosas que nunca había vivido con mis otros trabajos. Ellas han podido cumplir algunas de sus metas personales y mejorar su estabilidad económica gracias a las tareas que realizan. Porque aprendemos que todo en la vida no es fácil, que todo en la vida tiene un esfuerzo sobre todo por los niños, sobre todo por ellos, que es importante y se vale salir adelante, hacer un esfuerzo y que nosotros también podemos, sin necesidad de acompañar a un hombre. Pues he logrado mis sueños, quería mi moto, compré mi moto, mis niños están estudiando, yo también, o sea, estoy superándome un poquito más y ya incluso pues siguiendo tratando las vueltas para mi casa también, para ver si logro tener mi casa. La concesionaria Ruta del Sol reitera su compromiso con la mujer y con la generación de empleo en las poblaciones ubicadas en el área de influencia del proyecto VIA. ¡Gracias! ¡Gracias!